Música 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 A tu pa me ayer ules en mi talle a un peizan en mi be, tare, co, be, a, pa, be Música A importante serenluja M.S.P.O.A. Música 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 Usted en la pez se consola a mí Y andemos con mi cunuto Pa' beber un pez allá y con ese hijo tú tú Crévese a la vencida, pa' que va a esconder y con él Y el mojaco le agrede, ella po' hacer Ella sale, ella sabe, que yo se vine a caer Y que se me toman a pez, ay tú estás de nivel Baja, ay, co' se posivo, ay, ya po' hacer con Aiza Baja, ay, ni con Paja Isa, venga tuya yo a ser pa' Entonces, amigo, hay porada, amo, dice, puta, pepe La unión hace la fuerza Usted va a tener la bicoa Esta vela ligadora Y a bañar me jundí La yuca mantereí Usted trae cosas buenas Los hechas en mi vecuela A ver que tú puses de mí La yuca mantereí Seco tu pues mi peina se haitema angaroje ya ca Vendibio putata serenime mi ja se maraca Se ajata jesca cu se lliva aribio cañi vacue Aque mi ya veo pujabacue o posele ya Javi nebara y mamma ojasate ta amubere Pero y tu y por eres su peja seguita momo y bebe Oimelo yepeja de otro pa ma otro hay cuba Se la rompe así va que sea to pa la hoja esta y su pe Música Música Seco tu pues mi se hafugare y te jesce en la topa y no Música 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 Hace un nivel y me lo impulsé, pero si le sabe que tú no A hoy cuando te salga, uuuh, sabe que tú estás en mi Hace un nivel y me lo impulsé, pero si le sabe que tú no A hoy cuando te salga, uuuh, sabe que tú estás en mi Hace un nivel y me lo impulsé, pero si le sabe que tú estás en mi Hace un nivel y me lo impulsé, pero si le sabe que tú estás en mi Cámara Cámara Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!